Cuando se enoja tu mamá Nos tardamos 24 mil horas para salir Mi papá cagando en el baile No, 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 eso no suba Renata, qué corriente No, no subas eso Cuando te encuentras a Batman Batman, aquí está tu huesón Cuando te casas en la playa Cuando te gusta la rola Cuando eres un buen trabajador Ya te andaban volando a la Taylor Swift Sí, pero en mi turno no Ah, eso es todo Cuando felicitas a tu mejor amiga Cuando pones el grupo A ver hijos de su madre Yo ya puse una hora Y coopérense para la otra No se hagan pend... No nomás es pedir a pistear Y jajaja Cuando parten la piñata Los ciclistas en mi país Estoy loco Estoy loco La vida de un crítico La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo Cuando vas por chelas ¿Me puedes cobrar estos? Sí, amor ¿Y este también? ¿Cervezas? Eh, alcohólicos hasta la 1 ya no se puede ¿Por qué? ¿Por qué no? Cuando te disfrazas de Yerimua Yerimua, Yerimua, ¿eres tú? ¡Mua! Me des fuerte corriente de mujer ¡Tronco! Cuando presentas a tu esposa ¿Ya? Aquí les voy a presentar a la que me dio la vida Y a la que me la está quitando Te estoy agradecido Cuando lavas los tenis ¡No mames! Cuando confunden tu disfraz La India María ¿Quién? Este Papá El clon de las Chupitos Oigan, estoy en casa de mis papás Soy la Chupitos ¿Qué les parece? ¿Parezco o no? Es uno que si no gano Es por envidia Cuando no te sale la broma Broma espantando a desconocidos Termina mal ¡No, no, no, no! Cuando tomas ultra Cuando no te contesta tu hermano Está tratando el mando de mi hermano Pero no contesta Mira, ¿por qué no contesta? Está con mi amor ¿Eh? Sí Nos está maltratando Pepito ¿A qué? ¿Pepito? ¡Fancho! Cuando grabas con tu papá Cuando llueve en tu casa Ay, se cayó el cable Las gallinas Ay, la gallina me la como en mole Ay, pero se la llevo el aire, el aire Ay, 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 se la llevo Mi mole, mi mole Los disfraces de mis compas Cuando sacas el Zurito Cuando sacas el Zurito Cuando te persinas El Padre, el Hijo, el Espíritu Mis enemigos Quiero que ataque Y quiero que el de Dios Quiero que destruya Mis enemigos de Dios Con el Rey Amén ¿A ver? Juan de Dios Pantoja Juan de Dios Pantoja mañana Familia Tenemos que hablar El The Weekend de mi país Muchas gracias Cuando estrenas sonido Los banquetes en mi país Los shows del medio tiempo Cuando no quieres llegar A la peda Como cuando no quieres llegar A la peda Con los botes Con madre Está chido el clima Ah, chica Qué pedo Él no llega Este ver Qué pedo Tu compa El Thor Creo que soy Thor El Días del Trueno Cuando perras con cepillín Cuando te cantan una canción Amor, te quiero cantar una canción ¿Cuál canción? Qué bonito Sí, 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 sí ¡Váganche, váganche, váganche! Serenatas del futuro ¿Qué pasó? Veo este mundo con sentirte así ¿Qué pasó? Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un obispo Es que pierdo el ritmo cuando me arondonas Y me quedo solo, solo sin ti Cuando estás en clases Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Cuando haces desmadre Haciendo desmadre en Walmart Corre, corre, corre Ya Corre, corre, corre Cuando vas a los tacos ¿Todo bien hermano? ¿Qué te falta? ¿Te ofrezco algo más? Nada más un limoncito, por favor Ah, perro, invítame, ¿no? ¿De qué o qué? Pues el agua de limón que te hiciste No mames, que si te los acabas todos, güey Disfraces 2023 En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente, yo no conocía la regla de las mujeres suenas Así que aparecí vestida así Cuando te echas unos takis Cuando se pierde tu tío Si usted lo reconoce Si usted lo reconoce, avise a sus familiares que deben de pasar a pagar la cuenta del señor en el bar El Peluche Rojo Ya que debe 27 cervezas, 4 tables y 2 privadas Disfraces chidos Vamos, ándale, sí quiero ir De verdad No No quieres Solo dices que sí quieres porque yo quiero que quieras Pero si realmente quisieras Y no solo dijeras que quieres porque yo quiero que quieras Entonces querrías ir sin importar que yo quiera Cuando te sacan del concierto Neta, por personas así como este barrigón La neta, a veces los shows se pierden Pero nosotros vamos a seguir echándole ganas al millón para todos ustedes Y seguimos avanzando raza, sus amigos de Eslabón Armado Cuando te llevan a la barber Alabanzas bélicas, ahora con la tuba y la charcheta, con todo respeto, ánimo Cuando te guste el tribal Comerciales chidos Para que no puedas comer solo una Papitas flambiadas Rosa Lo sé Rosa One, two, three, te quito todas Ya, Rosa La última y tal, ya no estoy jugando ¿Por qué? Cuando quieres hamburguesa Oye, pinche Falcone, dame un poquito Dame un pedacito ¿Pero quieres saber cómo se come una hamburguesa? A ver A la 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 ver No, 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 no A la ver No, no No, no, no A ver No, no Cuando te gusta Nacho Libre Cuando te pareces al de Grupo Frontera Fui a una fiesta de disfraces Y me disfraté de Ipayo de Grupo Frontera y esto pasó Gane el concurso El Razona, recuerden que este jueves 19 de octubre sale nuestro nuevo rolón junto a Genitalica Toda la raza, para que vayan a reproducirlo en su plataforma favorita y también a ver el video oficial Y como dicen Los ADN La 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 la, los ADN La 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 la, los ADN